No tiene ni combustible. Fijate si lo puedo arrancar. Nada. No, voy a traerme pateando un tamborcito para acá. Ah, ahí está, ahí está. Ahí se puede. Un poquito lag. Un poquito a la otra opción. Bueno, ya fue. No voy a hacer eso. ¿Querés subirte al artillero? ¿Quién? Yo estoy arriba. ¿Querés subir al artillero? Ah, no tiene combustible. Perfecto.